Y bueno, mi abuelita, yo quiero comentarle que aparte de venirla a visitar, yo le traje una ayuda. Está bueno, muchas gracias. Está bueno, dice la abuelita. Gracias. A ver, está. Yo le agradezco bastante. Esta es la ayuda que le enviaron a la abuelita Josefa. Es de parte de nuestra amiga Vilma Andrés Carrillo, de Santiago, Chimaltenango. Es de aquí de Guatemala, ¿verdad? De Guatemala, de Guatemala, de Guatemala y ella le envía 500 quetzales, mi abuelita. Muchas gracias. Ella dijo. La agradezco, la bendición de mi Padre del Cielo. Estoy pidiendo a mi Dios. Estoy pidiendo. Como yo dije, no tengo quien que hablar por mí, solo es mi patojo, tengo la noche conmigo, pero ya me la lastima. Abuelo a tener en mi piso, lo tengo. Yo quisiera, me voy a trabajar, pues no te vas, mi Dios. Tengo que mirar qué voy a hacer yo con usted, me dice. A mí me da mucho pena, me da, porque él es bastante, sus hijos, que él, por eso a mí me da mucho pena, para ayudar a él, para yo comer. Esa es la pena que yo tengo. Es la pena que tiene de ayudarla a usted. Pero yo le di que no tenga peso, no, aunque lo que yo voy a comer, aunque un poquitín, pues se les voy a dar. Ajá, esa es mi, esa es mi decisión mía, porque yo quiero ver bendiciones para mí, ¿verdad? Entonces ya, así lo dije a mi papá también. Ajá, ya no me he sentado para comprar algo, mi libro, mi libro de arroz. Sí, pero mire, pero mi abuelita, usted ya no tiene que trabajar, mi abuelita. Dios sabe la intención que usted tiene, pero mire, su hija es tan buena que ella todo lo que está haciendo, porque la quiere mucho, ella la ama. Sí. Y todo lo que está haciendo por usted lo hace de corazón, entonces no se preocupe, no se preocupe, mi abuelita, porque ella, ella lo está haciendo con mucho amor. Muchas gracias. Y así como usted luchó. Yo lo agradezco bastante, y le agradece mi padre, es el cielo, sí, saludé, Dios, me está luchando con mi tán, que se me acoló todo. Y mire, pues, ¿se recuerda que usted? A mi papá también yo no puedo hacer nada, yo dije, voy a ir para el Norte, yo. ¿Se va a ir para el Norte, abuelita? No tengo que para ayudar, mi abuelita. Pero mire mi abuelita, tiene la intención de irse para Estados Unidos por estar de mi mamá. ¿Se quiere ir para el Norte, abuelita? Sí, porque no hay con qué para ayudar, mi abuelita. Tal vez hay un suscriptor allá que le dé chance. No, sí. ¿Y se va a ir de mojada, abuelita? De mojada. ¿De mojada se va a ir? Sí, sí. ¿En tren? ¿De qué? ¿En tren se va a ir para allá? Sí, porque para abuelita no hay con qué propieta para ayudar, abuelita su salud. ¿Sabes qué? Es la intención que ella tiene, ¿verdad? Porque si le da pena, pues. Le da pena, pero yo le déjelo desde el muy principio. ¿Cómo se llama la abuelita? Abuelita Josefa. La abuelita Josefa se quiere ir para el Norte. Bueno, bueno. Tal vez hay un suscriptor ahí que... Dios, se tocó sus corazones. Usted, ¿verdad? Me vino a darse una ofrenda que sí más grande. Pero cuando esté en el Norte, ahí se recuerda de mí también. No, yo no puedo porque ella está cerrando mis ojos. Tiene dos mil. Ay, abuelita. Pero bueno, le voy a hacer entrega de esta ayuda que ella se... Que Norte amigo Abirma se lo manda con mucho amor. Dijo que se lo entregaran efectivo. Entonces, mira mi abuelita. Y hay cien, doscientos, trescientos, cuatrocientos y quinientos quetzales. Sí, muchas gracias. Ahí... No, gracias. Ahí, mi abuelita, con eso puede comprar lo que usted quiera, mi abuelita. Sí. Si usted quiere comprar frutas, verduras, vírgores para que su hija le tenga ahí y le cocine, lo puede hacer mi abuelita, ¿oí? Sí. Decile a quien se lo envió. Gracias. Se lo envió, este dinero se lo envió Vilma Carrillo. Usted le puede dar gracias ahí en la cámara. Aquí la está viendo, ahí en el teléfono, está viendo. Y es gracias, Che, por el teléfono. Gracias. Que me ayudan, que es un poco de mi dinero para comprarme algo, mi alimento, lo que yo como. Y yo lo agradezco bastante. Porque yo dije, ah bien, que aún me voy a ir, si soy pobre, no hay honor, no voy a trabajar, porque estoy bien, malo estoy. Pero por la gracia de Dios ahorita, ve que ya está, que sí, se puede comer mis tortillas. Y pido algo, pues, él lo compra, ¿sí? Pigo mi pago, tenemos tu pago, los franceses, comemos, tu abuelo. Y pasa que las cosas, vos está subiendo, sí. Ya está me contando y de hoy. Hoy es el pago, está 75. ¿Tú? Ay, está. Está ayuca, comemos un pamba. Está ayuca. ¿Se lo van a luchar? ¿A dónde vas? Está ayuca a comenzar. Me pregunto, le decía a su gallina crío. Y por ahí digo, ahora me vienen a su sentado. Me fui a buscar y lo posible. Ah, te jodís, mamá, porque ustedes solo pon querer a... Me dice. La abuelita es panera mucha, ella está diciendo que a ella le gusta mucho el pan y que un pan ahora vale 3 chocas, 75 centavos y dice que le dijeron hoy te jodiste mamá porque vos sos panera y dice. Ahora va a tener para comprar su pan es la noia, usted es la noia, es la noia va, bueno mucha, entonces ahí estamos, ya cumplimos con venir a visitar a la abuelita y dejarle esta bendición y pues a que le damos a mi abuelita y de nada mi abuelita, Dios que los mando, los topo sus corazones y más adelante, te esperes y te saluda a ver que vamos a hacer, gracias abuelita, vamos a seguir viniendola a visitar o yo, recuerda que Dios está con usted, su hija y nosotros también o yo, vamos a seguir viniendo a visitarla y ya no tenga pena. Que se cuiden el camino cuando se van a ir, piden a Dios, porque solo Dios que podemos caminar, porque sin Dios estamos, no podemos hacer nada, si, en primer lugar de nuestro Señor le nos da la vida, bueno mi abuelita, si, va a ir, gracias. ¿Está bien se muriendo ya? Mi cama, vamos a ver como le traemos una cama a la abuelita, yo quiero traerle una cama a la abuelita, una su cama, si, esta es la cama, la mejor comodidad, para que la abuelita duerma mejor, es que la otra vez le íbamos a comprarle una cama, muy chiquita, porque le mandaron una ayuda para comprarle cámara, cámara, pues chica, va a ser youtuber la abuelita también, pero cuando la llevamos al médico, la verdad que se nos fue esa ayuda para comprarle su medicina, porque salió carísimo todo lo que le compramos, pero gracias a Dios ahí están los resultados, ya está ahí la abuelita bonita, ya con hambre, ya toda una abuelita nueva. Ya contenta, ajá, con ganas de irse al norte, va, tiene ganas de irse al norte la abuelita. No hay con qué para. Pero entonces, dígale a algún suscriptor ahí, tal vez va a encontrar algún suscriptor que le dé posada allá en el norte. Allá ya no se come nada. Por lo que le digo, háblele a algún suscriptor ahí, ahí lo están viendo ahí, que le den posada cuando usted esté allá. De nada, mi abuelita. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Tranquila a mi abuelita. Sí, muchas gracias. De nada, mi abuelita. Yo lo agradezco bastante sus cariños que usted me regalaba, de nada. No me cuento cómo usted pagaba. Pero, pues, me dice que hay un Dios que le dice las bendiciones. Entonces, yo no soy yo el que habla así, pero otro que no va a hacer favor. De nada, mi abuelita. Sí, yo la voy a pasar. Bueno, mi abuelita. Véganse para acá, abuelita. Qué calor que es, ja. Abuelita, ¿para allá? ¿Para allá? ¿Para allá? Si bailas de aquí, para allá. Si bailas de allá, para acá. Enseguida tú verás. ¿Cómo? ¿Cómo va a bailar? ¿Cómo va a bailar? Pasito tuntum. Pasito tuntum. Pasito tuntum. Tuntum. Pasito tuntum. Pasito tuntum. Pasito tuntum. Pasito tuntum. Pasito tuntum. Y gracias a Dios, hoy es el último que lo vinieron a poner por la señora que salió, hoy es el último. Y hoy me dijo, hoy se me agarró hambre, hoy quiero cinta de tortillas. Es que hasta el pelo tiene bonito, ¿eh? Hasta su pelo tiene bonito. Bonito. Yo soy viejita. No. Usted todavía está patoja. Está patoja todavía. Esa es la muchacha, lo que salió y lo terminó de inyectar último. Y por eso es la que se siente. Ah, por eso es que le duele. Ah, es por la inyección. Sí, es por el pinchón. Ah, hoy le pusieron la última. Sí, hoy es la última que cargaba. Ah, con razón me quiere bailar el pasito tum tum. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Sí, hoy ya está más mejor. Gracias a Dios.